Me llamo Maya, soy de cuarto y tengo nueve años y medio. Yo me llamo Ivana, tengo diez años y medio, voy a quinto de primaria y estudio en la escuela midterránea. Me llamo Teo, tengo diez años y lo que más me gusta hacer es jugar a videojuegos, mirar la tele, comer y jugar a juegos de mesa. Me llamo Sebas, tengo nueve y tres cuartos y lo que más me gusta hacer es jugar. Estamos a punto de ir a San Sebastián porque nos han invitado a un evento contra la pobreza infantil y que garantizará a todos los niños y niñas que tengan comedor y comida saludable. Me parece bien que nos dejen venir porque ellos no están en el comedor, ellos solo tienen las estadísticas. En verdad somos nosotros quienes estamos en el comedor, no ellos. Estamos con el Sebas y el Jordi aquí en el avión a punto de desplegar. Es la primera vez que viajo un avión y me ha gustado bastante porque hemos visto los Pirineos, también la puesta de sol, bueno, el amanecer y por suerte me ha tocado la ventana. Y me ha gustado más la ida porque mi madre iba muy rápido y lo hacía... ¡Uy! Seba. Lo que más me gusta es la chalea gigante que hay en la habitación. Nos reunimos para visitar San Sebastián, entonces fuimos por toda la playa viendo todo, fuimos al centro. Hemos comido pinchos y flan y estaba tan bueno. Estaba muy bueno. Los Norteos, los países vascos creo, son los sitios donde han sido creados los pinchos, donde han aparecido, donde han nacido. Ambos, una trocita de carne y otro pancito de como un miñón burlesa. Y después por la tarde fuimos. Vamos al museo, al Museo Chillida. Pues el Museo Chillida fue muy chulo porque Chillida nació aquí en Donostio. Y Chillida es muy conocido porque muchas de sus esculturas pesaban mucho, pero eran solo una pieza. Aunque antes fueran como diez piezas, las juntaba de manera que entonces ya no se podrían separar. El chico fue muy gracioso y nos dejaba tocar casi todo lo que había. ¿Por qué? Porque se había de tocar, porque era obligatorio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Nervios? Ahora vamos al palacio a hablar del comedor Me parece bien que les hayan invitado a este evento Porque así hablamos Los mayores quieren hablar del comedor Pero ellos tampoco hace muchos años que no están en un comedor Entonces nos han cogido para explicarlo Estoy un poco emocionada y también nerviosa y muy feliz de estar aquí Me parece bien que el gobierno de España nos invite a los niños a este evento Porque muchas de esas personas ya hace mucho tiempo que no van a el comedor escolar Entonces sería mejor, porque ellos hablan de eso y experiencias y tal Pero los que realmente estamos viviendo eso somos los niños Entonces deberíamos estar ahí Me parece bien que lo hayan hecho Te sientes como nervios Y después a veces puede que, dependiendo de la persona Puedes sentirte como importante Porque es como representando a tu escuela Los niños y niñas no estuvieran Prácticamente este metro sería imposible Porque esto se basa justamente en pedir voz a los niños y niñas Para que ellos puedan explicar cómo les parece y qué opinan Hola Flavia, yo me llamo Maya de la escuela mediterránea Baccellona Y te gustaría hacerle preguntas Y, primero de todo, de qué trabajas Yo trabajo para el Programa Alimentario Mundial Pero estoy aquí con la coalición que en inglés se llama la School Meals Coalition Que tiene mucho a que ver con lo que estamos aquí hoy Todos los gobiernos ayudan a todos los niños a tener una comida en la escuela en todo el mundo ¿Cuáles son los derechos de los niños? Y es importante que los niños tengan la comida y la nutrición que necesitan Porque sin eso no pueden aprender Y no podrán cumplir Y eso es lo que es muy importante Muy bien Mi nombre es Jiri Yo trabajo para la Comisión Europea Y ahí tratamos de organizar todos los 27 Estados membres Para hablar con los otros En las políticas sociales En los derechos de los niños En la pobreza de los niños Pero soy de la República Tierra Gracias ¿Te gusta tu trabajo por qué? Pues mira, sí me gusta mi trabajo porque es un reto Porque en España queda mucho por hacer Para que todos los niños y niñas tengáis una infancia de bienestar y saludable Y es muy bonito porque Aunque hagamos mucho esfuerzo Y a veces no consigamos todos los objetivos Ya el mejorar la vida de un niño o una niña Compensa y merece la pena De lo que ha pasado hoy ¿Si te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? Pues a mí me ha gustado mucho Precisamente porque lo que hemos hecho Ha sido juntarnos una mañana para hablar de un tema Los comedores escolares Y para decir que los comedores escolares son muy importantes para la educación Y que hay que garantizarlos Es decir, que todos los niños y niñas puedan ir a un comedor escolar Y que para eso tienen que ser universales y que tienen que ser gratis Y ha sido muy bonito juntarnos en un mismo sitio Hablar de ese tema Gente muy diferente Porque había gente en la Unión Europea y esas cosas Y es muy extraño porque Porque estamos nosotros unos niños de la escuela de primaria Y después hay estas personas súper importantes Y entonces es muy emocionante Y yo me he sentido muy nerviosa porque O sea, eran 80 adultos y 4 niños O sea, no sé, pero me he sentido muy bien Y ahora estoy muy orgullosa de mí misma Porque, bueno, siento que lo he hecho súper bien Y es súper bueno Estaban muy contentos y creo que estaban como escuchando Porque puede que lo realizarían Están como, es interesante, tienen razón Hemos hablado de cosas guays Nos hemos reído todos juntos Bueno, ha sido muy guay Sí, ha sido muy divertido Porque hemos podido hablar de lo que pensamos Necesitamos que todas las escuelas tengan comedor Que tengan comida saludable Y que haya más becas Y que sea, no sabemos el coste Pero que sea un poco más bajo de precio si es posible O que sea gratis directamente Al principio estaba nervioso Pero luego cuando ya he visto Pues que estaba hablando, hablando Pues he querido hablar más y ya no me he sentido nervioso Estoy emocionada y de todo Pero cuando empezamos y estaba sentada Pues ya me relajé Porque ya vi que estaba todo bien Mucha gente importante, políticos y todos ellos Que me han parecido muy simpáticos todos Y mira, estaba aquí La Baja del Pesito La Baja del Pesito Que ha sido súper chulo Ha sido lo mejor de él en mi vida Porque si no me van a chocarlo ¿Para qué hemos venido a ser Sebastián? Exacto La Baja del Pesito La Baja del Pesito La Baja del Pesito La Baja del Pesito